Sí, primero superados en el juego, creo que hay que hablar principalmente de un juego de Comodoro casi perfecto, con muy pocos errores, con un posentaje de efectividad de 62 puntos de 3 puntos en la metibú, con muy pocos errores ofensivos, y eso es lo que nosotros creíamos que podía pasar. O sea, Comodoro cuando juega sus ofensivas con riqueza, con espacio y con tiempo, son muy complicados, y hoy sufrimos realmente un juego que si bien nosotros cometimos errores, tenemos algo que tiene bueno este equipo que siempre ha sido complicado. Y lo primero que sabemos que cometimos errores son nosotros, todos, desde el entrenador hasta el último jugador. Hoy será profunda la autocrítica, ¿no? Por la instancia, y porque nos han dejado una buena imagen en el tercer partido. Muy superados. No es autocrítica, tampoco es dramático. No, no, no. Autocrítica, porque sabemos que podemos jugar mejor. Nada más, hacía creo que 10 fechas que no perdíamos, una de las fechas que no perdíamos, y teníamos una cancha sabiendo de que podíamos perder, que podías ganar o podés perder. Es una cancha donde muy pocos equipos han ganado, ustedes lo saben, y sabemos que podemos jugar mejor, sabemos que podemos hacer un mejor juego, y sabemos que podemos poner a Comodoro en un poco más de incomodidad que no lo hemos logrado hacer. Así que, bueno, a pensarme a partir de mañana, es un juego perdido, esto es un 2-1, y para pasar a la siguiente instancia hay que estar 3, y tenemos que venir concentrados, intensos, y sabiendo de que vamos a venir a ganar, el próximo partido vamos a venir a ganar. Ese es nuestro mensaje, nuestra idea, y estamos convencidos de que podamos. Uno de los puntos que por ahí se vieron superados, y como dijiste, en muchos aspectos, por ejemplo, el tema de los rebotes, que en corriente se controlaron de forma contundente, y acá fue totalmente al revés. Incluso, mirando la planilla, ellos tomaron casi la misma cantidad de rebotes inofensiva que el total de regatas de rebotes. Sí, son juegos, y cuando un equipo está bien, y juega bien en ataques, y encima toma segundas instancias, no solamente los grandes han tomado, los internos, jugaban más cerca del sexto, no solamente ellos han tenido segundos tiros, sino que todo el equipo ha tenido segundos tiros, eso se potencia. Entonces hay más posesiones para el rival, eso es lo que pasó mucho hoy, pero son circunstancias de juego cuando un equipo está más fuerte, con más... Había una marcada tendencia de que ellos estaban con... como que no había mañana, y que ellos no querían dejar pasar esta oportunidad, y querían cambiar la imagen que habían dejado en corriente. Sí, lo hicieron, sabíamos que podía pasar. Así que los rebotes y los porcentajes de efectividad que ellos tuvieron, por encima de lo nuestro, sobre todo en tiro de tres puntos, son aspectos que tenemos que contrarrestar, y eso lo obtuvieron seguro, y confío en el equipo. En estos momentos cuando las cosas no salen, y cuando hay errores, y cuando la cosa se torna más difícil, es donde más confío, más orgulloso estoy al equipo. Y lo bueno es que pasa cuando todavía hay margen para dar vuelta. Totalmente. Nosotros necesitamos ganar un partido más. y estamos 2-1 la serie. Mañana tenemos margen de mejora para trabajar. Hablo de mañana de entrenamiento, y después en el domingo aplicar lo que trabajemos. Así que confío plenamente en el equipo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!